Si me digas, me digas el día de que en Oriente muere el carnaval Tremendo lío formaría en Cuba, porque sin rumba yo no puedo estar Formar un río que se oye en el río, que como Oriente tiene carnaval Estoy seguro que en Brasil el pueblo debe saber lo mío, formar y vallar Porque hay una asociación a los dos pueblos, con sabor a samba, con grimo a pachá Si, en Brasil es el puente del sabor, no hay nada mejor Si, si no quiero ver, soltar su carnaval y luego volver Si, en Brasil es el puente del sabor, no hay nada mejor Si, si no quiero ver, soltar su carnaval y luego volver Porque la samba es como la luna, bella y armoniosa, un día cual color Y nuestra rumba tiene la santuca, tiene la alegría y el calor del sol Si, en Brasil es el puente del sabor, no hay nada mejor Si, si no quiero ver, soltar su carnaval y luego volver Si, en Brasil es el puente del sabor, no hay nada mejor Si, si no quiero ver, soltar su carnaval y luego volver Porque la samba es como la luna, bella y armoniosa, un día cual farol Y nuestra rumba tiene la santuca, tiene la alegría y el calor del sol ¡A la oriente voy a bailar! El ritmo changuin, es un baile muy popular Y se baila así Para oriente voy a bailar, el ritmo changuin, es un baile muy popular Y se baila así Para oriente voy a bailar, el ritmo changuin, es un baile muy popular Y se baila así Para oriente voy a bailar, el ritmo changuin, es un baile muy popular Y se baila así 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 Y se baila así